Y exactamente dormimos. Durmiendo en las sillas y hasta en el piso del aeropuerto, Yailen Insúa y su esposo completan cinco días luego de que salieran de Cuba al temer por sus vidas. Debí abordar el avión el 6 de febrero. Al abordar el avión me dicen que el PCR de mi esposo tenía un problema, que era el mismo PCR con que viajó a Colombia. Al llegar a Bogotá se enteraron que Nicaragua, su lugar de destino, no les abriría sus puertas. Cuando buscan mi nombre para ir a abordar, yo tenía una orden de no abordar, porque al momento las compañeras de Avianca me dijeron que el gobierno nicaragüense no aceptaba mi entrada. Ahora dicen estar sin dinero para otro pasaje, sin dinero para otra prueba PCR y sin visado para poder ingresar a Colombia. Pues aseguran que regresar a Cuba no es opción. Comiendo una vez al día, durmiendo en el suelo, con mucho frío. Las autoridades colombianas esperan que la aerolínea defina la situación de la pareja, bien sea para regresarla a Cuba o para enviarla a Nicaragua, pues no pueden interceder mientras ellos no pidan refugio en el país.